y aquí está su hijo, aleluya amén Dios mío, mi hermano te voy a contar un testimonio pequeño el otro día mi madre ingresaba en el hospital era un operador del niño que decía que tenía y ahora decía que tenía otro donde va a haber un tubo de testigo esto decía que tenía otro y ahora decía que tenía otro y le han dicho que no tiene nada ¡Amén! ¡Amén! ¡La palabra de Dios es una escoba que viene limpiando toda la parda ¡Qué bendito sea el nombre Señor! ¡Un hombre brudo creer por fe!